¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ya ¿Qué es lo que es en Toki? Ya, feo, estoy Vamos a ver, ¿quién entraron aquí de una vez? Vamos en Vibola hoy Un día antes del viaje para allá Bueno, dos días antes Nos vamos al 31 El 29, nos vamos al 31 ¿Qué es lo que es, manito? Estoy quillao, feo, pero estamos aquí en vivo Es lo que entro aquí Antes, no lasco, dime esto, manito ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? People Dano Serrano, dime esto Vamos a buscar la primera mano del día No juegas hoy Estaba en la calle Dice que vaina vainita, pero Estamos aquí ya No soy Demigod Estoy en una profunda baja Aquí en esta f*** Comback League Porque no jugué demasiado En estos días, Tiffany Entonces, soy campeón ahora mismo Soy campeón ahora mismo No soy Demigod Sal, digo que Soy Demigod en la última Comback League Yo sé en esta f*** Yo, Brasil en la casa ¿Qué es lo que está pasando? Oh, f***ing Wi-Fi, people, bro Aquí vamos Salve Brasil Es lo que estoy hablando Jazz Jazz García Johnny es libre La primera mano Vamos a ver lo que es Yes Denle like al video A ti ven la vaina Recuerden que el superchat activo Para Dominicana Yo creo que pueden donar Hasta 5 pesos Hasta 10 pesos 100 pesos Sí, hoy para eso A beber romo Andar y a caminar Se va a jugar Pero hay más a beber Vamos para allá Vi Para allá lo que vamos a gozar Es más que el trabajo Eso queda en Las Vegas En Las Vegas Nevada En Las Vegas Nevada 13 horas de vuelo Manito Oh, pero pues yo pongo al pole Ah, pero él rueda Él sabe rodar Vierta, rodó feo Vamos a soñar A ver si él hace contra Sonic O coge el Sonic Vamos a ver La primera mano del día Hey, cuidado Oh, oh shit Eso se le hace el throw Bonito Tengo gente de Brasil Que no hablan francés Sino portugués Pero no sé portugués Aquí tengo gente Oh, shit No, like this Die, monster Have fun and K forever, Tiffany That's it Sí, portugués, Saldi Que lo veo en jazz Vamos a turning doble Llegando a la barra Así, angio Toma Vamos a caminar Ah Claro, yo sí soy saber Yo caminé de que para atrás No hay No podía hacer otra cosa Ni el Dalomit Va a entrar Va a entrar Va a entrar Otra vez No se salvó No tengo batra Sí, eso era un combo feo Si tenía batra Uy ¿Qué es eso? No, 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 no Cookies Saludos ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos en vivo La No me ha subido un estado de Instagram así Feo, feo, feo Estoy en vivo Porque a veces se me olvida poner en Instagram Que estoy en vivo La gente me dice Tienes que poner en Instagram Yo no uso esa vaina Vamos a ver De ese lado Sí, de este lado Se va a ver bacán Lo hacemos ahora Vamos a ver en esta mano Primero A ti ¿Qué es lo que? Dante, mi hermano Dime todo Cuidado una varedora Del tal Katano Oh, Sony Ok, 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 ok Joder, paró, disparó Ok, ok, ok 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 Ah, bueno Ah, me salvó Bueno, bueno Hecho para atrás Me pedo Bueno Yo creo que eso es Eso es 6 Muy bien En serio Charge Yeah Hey, Rance Mi hermano Que es lo que activo Tempranito Ni tan temprano Llegamos a las 6 Y ya La noche viene ahí Ya, el tigre me mató Porque yo creía Que ese salto No le iba a dar Y ronqué feo ahí Oh my god Mmm, cookies Ay, sí Ahí va Va a tener que hacer Escape Oh, no lo he Es fácil Oh Good antir Bro Oh, shit Métete Ahí Ahí Métete Yo, Sweet Games Que es lo que manito Tengo que informarle Que los jugadores de México De estos 7 Que jugaron como unos dioses Ayer Un montón de smash factor Un smash factor De México Fitos quedó en segundo Adriano quedó en cuarto Oh, shit Oh, bueno Eso no lo va a matar Pero No pone parejo Aunque él tiene falta Si me lo pega Me lleva el diablo Ahí está Está Te voy a esperar Me ganó esa Ahí Pues yo estaba Coño, mano Damn, bro Fitos usó a Cassie A Cassie Cage Y también usó A Jackie Bridge Después Me ha puesto muy bien A Fitos Con el torneo de Yale En México Hizo topé Y quedó en segundo Casi ganar El torneo Casi lo gana Resetió al tipo Que estaba en winner Y casi lo gana Pero no pudo No pudo Así como yo No pude ganar Ahora Samano Que está Fucked up, bro Nah, nah, nah Nah, nah Like this Vamos a ver si le gano rápido A ese tipo Ya me puso la vaina 1-1 No hay nadie que estaba ganado Ahí Por estar dando Pupupi Mírala Vaya Vamos a ver si le gano Vamos a ver si le gano Oh, pero por qué falle ese golpe Oh, Dios ¿Dijirazón? ¿Dijirazón me dice Girazón? ¿Por qué? Ay, claro, pero cómo llegó ese golpe ¿Dijirazón? 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 Muérdete 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 Murió ¿Dónde iba, socio? Murió Yo creo que, gente, estamos aquí en vivo Ahora mismo, top 7 games en la casa Twitch, top 7 games, YouTube, top 7 games Se va a jugar Agri esta noche, espalda de manito cómoda Baraka con el primer Fatality See you in the next one Entra en el canal que estamos en vivo Vamos a ver, vamos a abrir la otra Hello, okay, Jose William, what's going on? Señores, y el chamanquito ese de Fortnite se ganó 3 millones de dólares ¿Cuándo es un juego con otra cosa? Van a dedicar 3 millones de dólares Aquí lo que le hacen es que los 100 mil 120 mil y es una bulla O sea, nos llegan a un millón Top 7 games, T7G, bro, all day, every day You know, yo, Cassie K, bandolero, con Cassie Yo le juego heavy a Cassie con sus cero Pero vamos a ver con Baraka, vamos a ver con Baraka Activo, Kelvin, Adam Tú viste que teníamos una semana sin hacer stream, manito No, teníamos como un par de días, pero no llegábamos a la semana Teníamos como 4 días, creo Pero no llegábamos a la semana, manito Estamos aquí, Activo Flogging Ducky Activo, comparte la vaina con la gente Este ganó con Baraka, pero en verdad la pelea no es tan buena para Baraka Eso es que tiene que jugar a mejor, manito Oh, look at this bitch Oh, fucking metal, baby Oh, my God Ah, pero este es el mejor tirando a eso Me murió, ahí, lo matamos Si, me voy con el máximo daño Vamos a matarlo, ahí Comparte todo Si, esta es la que no zonean Yo puedo tirarle pila de mierda, ahí Uh, uh, y ya Pero tiene ese hombro, mira como me llegó, ahí, don't buy Yo lo que no entiendo es cuánto queda ese fucking hombro, esa mujer Porque yo lo bloqueo y como que no sé, no puedo castigarlo Y eso me tiene quillado desde el juego Eso debería ser castigable Oh, man Final round Fight No Hurricane es castigable pero cuántos frames queda eso castigable cuántos frames porque que me hacen ese hombre y nunca pudo castigarlo o sea cuánto negativo cuánto queda eso como si fuera plus un king of the hill hacemos ahora un ratito para que estamos comenzando el king of the hill hay que compartir más el stream déjame compartirlo ahora en twitter ah pero cogió la cacique dispara ahora parece el pan a ver ya aquí un poquito más difícil para baracka la resaca yo 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 ah y y y y y y y A ver, yo le hice eso. Ok, ok, la tenemos. Yeah, he's dead. Saludos para todos ellos, son de los míos. Yeah. Muevete, métete. Ok. Diablo. Rápido, counter frames. Rápido, counter frames. Más, deslombra. Más. 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 Vale. Más. Más. Se movió a meter Si lo voy a hacer Pero un tatito, como a tarde manito Para ahora que acabo de comenzar a jugar Lo vamos a hacer que un of the hill Mantendí ahí, yo así que voy a invitar a ti Voy a invitar a Sweet Game, voy a invitar a un par de gente Hoy va, seguimos de hillbados Hoy, obligado Here we go Ah, queda menos 27 Recuperación 27 frames, ok Queda menos 16 Se debería castigar, feo No sé por qué no se castiga, se deja como en un estumo o algo así Claro, siempre los mids son mejores para castigar Vamos a ver Vamos a ver qué nos aparece ahora Y está chill Te está roto, un chanzón Yo lo voy a hacer ahora Tú me dices el ID, cuál es Porque es que me llegan muchas Y Si no me sé el ID heavy No hay forma A ti voy a entrar al silla Gracias por compartir la vaina TBK Huracán Miren, la depresión de esta vaina Miren, la depresión de esta vaina Miren, la depresión del tipo La depresión de juego TBK Huracán Tú, tío Vamos a jugar un 5 Tú y yo, ven Antes del marking of the hill Si tú quieres Después del marking of the hill Si tú quieres yo puedo jugar un 5 contigo Yo lo que no voy al marking of the hill ahora mismo Bueno, tú me puedes invitar y le damos feo Yo te lo voy a dejar Noob Saibot Noob Saibot Talcata Yo que no voy a jugar contra él, sí, pero yo voy a jugar contra ti mucho Vamos a darle la oportunidad a Huracán Huracán, si tú quieres invita a los competitivos Jugamos un 5 No hay mente, manín Te activo, jodale, invita, primero a 5 Lo jugamos, un país Se juega Se juega con los seguidores Y los viewers, se juega Oh, Dios mío, trove ¿Quién es? Algo Ah, caí la continuación Ahí No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Okay, that's my opportunity to do the extra damage combo. Here we go. Sweetgame juega con Cassie Cage. Oh, what? Me hizo gata mi barra de defensa sin yo querer. Oh, shit, I'm dead. 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 Y esta pelea creo que con Sub-Zero la puedo pelear mejor En realidad ¿Por qué? Pues que... Tengo Sony Tengo Bruce Frames Oh shit Tengo esos antiaéreos, son muy buenos Ah, me pareció muy bien Oh, se filmó Oh shit Ah! Coñazo Yo creo que es feliz monción Ah, me pareció Va, Ibaro Nooo Yeah, bro Madre viejo Me la va a hacer, ese no es Cyborg Allá en sur lo tengo, sí, pero no lo uso mucho ¿Qué pasa, gente? En la caja ¿Y otro? En la caja, activo Le gané ahí cerradito Tigre me quería ganar Sí, tengo a Jensen Yo! Este pana, nos voy a invitar, vamos a ver Hay pana que estaba en el chat Que le quería invitar What is? TVK Huracan Acéptala para unas matches Ok, si me inviten TVK Huracan, vamos a aceptar TVK Si tú estás ahí en el chat Invítame, viejo Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo, por ahora tú Tranquilo, manito, no me de ahí Vamos a invitar a TVK Huracan Que yo quería jugar Si estás ahí en el chat todavía Si no entras va a perder la oportunidad No teodas ni de ahí No teodas ni de ahí Teodas ni de ahí Es que te adiós OK, vienen a la cana, con la cana OK, estamos jugando con un viewer señores, un suscriptor, un seguidor, una gente la que no apoya realmente Esta es la huracán, hay que jugar con la gente que apoya a uno Que es lo que es señores, feliz munción dime, que es lo que es Si le tiene a Sonja, compadre Sonja 2 combos No tengo mucho miedo a Sonja con esos combos, marito Este hace 2 combos y ya Y 7G en la casa Top 7 que me da ¿Quién va a salvar? Señores, para los que están viendo el live stream ahora No sé si a ustedes les va a gustar algo que yo voy a hacer en mi canal Pero cuando salga Call of Duty, yo voy a tratar de jugar Call of Duty Me van a ver morir mucho, pero voy a tratar de jugar el juego Así que si alguno de ustedes también va a jugar Call of Duty Pues podemos hacer Teams y esa mierda Este es el huracán con Sonja Blade Sonja Blade Johnny Blade Te la pongo en la manito Me va a ir gritando aquí en Call of Duty A Call of Duty A Call of Duty pone una grita de los pijos Cuando matan a un gol, pero Se va a jugar ese juego, se va a tratar Si, damn Yo voy a hacer Call of Duty Oye loads que quścio 23 24 24 25 28 29 30 29 30 30 ¡Ah! ¡Diego! ¡Muyo! ¡Ví! no tenemos a chino ratrillo aquí no tenemos a la chinola who gonna save us yo 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 3 horas Shiiiit Empty save Ah, no pude saltarlo Ya está slide Oh Shiiiit Look at this damage bro 44 SONJA BLADE Yo siempre digo que la voy a usar a SONJA Una es fácil y dos es buenísima Pero No sé, casi nunca me gusta jugar con mujeres En el juego Así me pasó en Injustice Usé enchantress un poquito Y después dejé de usarla Tch 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 En MKX Usé a Dibora también un rato Dibora es la del veneno Y después dejé de usarla Oh shit bro Tch 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fucking Sonic, Crouching Blow. Eso es ridículo. Por eso que ya está rota. ¿Cómo va a ti para hacer Crouching Blow con un Sonic, loco? Fucking juego, bro. Oh, yeah. Y ahí lo mata porque de todo hace mucho daño. Mira eso. Oh, bro. I hate Sonja. You only need two combos, bro. I hate that bitch. Crouching two combos, Ser Actress, bro. Baraka es así también. Solo te hace dos combos. Pero Baraka no tiene ese Sonic. Te hace Crouching Blow con el Sonic. Eso es ridículo. ¿Qué? Mira, me va a matar. Ah, pero me va a matar con este coño loco Diablo, vi Vi, ella te saca la mierda esa mujer, vi Cada vez que te agarra Por eso que la gente la usa, vi Ella te hace un punis como sea Un antihéreo 40 Cualquier punis son 40 Te hace 24 con el zoning crouching blow Baraka tiene igual de daño Baraka hace más daño con los crouching blow Ella es la que hace más daño sin crouching blow del juego Y Baraka tiene el zoning doble que le hace Pero no hace crouching blow después del zoning doble Tienen que ponerle eso a Baraka Si no se lo quitan a ella después del pache Yo voy a llamar a Boom A Baraka, el siguiendo zoning tiene que darle Te me cago, dale, 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 manito Fucking bitch, bro Okay Subt paljon Five Dime Mira, mira, mira eso Ay, monstruo Claro, por eso la usan Está rota, hermano Solo que un personaje que sea fácil Y que haga tanto daño es lo mejor Son ya en cada juego que sale de Mortal Kombat Ella es buena siempre, siempre En la X al principio Estaba bien rota también Tenía unos 50-50 podríos What? Die, monster Vi el salto en el otro Le tiré a mi fatal load y se acabó No, Jiras también es otro que se pasa de daño Sub-Zero Oh, my God Yo, que es lo que es el ramo Dame luz, manito Manito, ponte Whatsapp Para que nos comuniquemos más rápido Vivo Los SMS What? Mi control he hecho para atrás todas las veces No, 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 no No, no, no El alba ¿En serio? He pegado de tiro a eso ¡Mira! ¿Cómo diablos llegó a esa mierda? No, 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 no ¿Pero cómo llegó? Si estaba lejísimo, loco ¿Me mató? No, loco, no, no, no Por eso yo no puedo jugar mucha mano versus un personaje roto ¿Cómo diablos llegó a ese golpe? No, hombre, mano, esa mierda, loco No, digo, pues a Soya también Va a jugar No, hombre, mano, espérame más ¿Cuándo con esos malditos personajes rotos rotos? No, ya ganó esta mano, ya llevo que concentré Ya, feo, ya Ya mátalo, vi, ya Diablo, qué maldita mierda, vi ¿Qué es esa mierda, vi? ¿Pero y esa mierda, vi? Oye, loco, estos malditos personajes rotos son los que dañan el juego Hacen que la gente no juegue el juego Lo que es Gira, Sonja Estos malditos personajes rotos son los que hacen que la gente no quiera jugar el maldito juego, vi Y esa mierda, vi ¿Cómo diablos el golpe me dio? Coñazo, vi Yo estaba a 500 distancias No, no, no Mira, mira, mierda De quien a quien, un crush y blo menos 20, loco No, hombre, viejo No, hombre, bloco ¿Por qué es esa mierda, vi? Malditos personajes, loco Lo bacano es que la gente juegue con esos personajes Creen que están metiendo un nivel del diablo, vi Vi, ahorita Esos panas creen que están metiendo un nivel del diablazo Así es lo que juegan con el Rumbla Maldito juego con esos personajes rotos, loco Sí, porque ellos son Gable, y ya, compadre, y ya La mierda, vi Vamos, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar rápido Para salir de este pan Juega, juega rank Porque no puedo jugar contrasoña a tanta mano Me quille el juego con esa mierda rota, vi Estoy parada, trago Maldito juego, diablo ¿Dónde es que lo van a arreglar, el maldito juego, vi? Maldito personaje, podrido Ya, pero el Rumbla no va a tirar mierda como quiera, vi, vi Mírami, mira Mírami, mira Mírami 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 Se va a pegar, se va a pegar un momentito para el otro Dios mío, Dios mío, arreglen esa mierda Please, en el real, fake that shit, bro Bien, que hacen cosas ridículas, locos Porque personal hacen cosas muy ridículas, locos, eso es una mierda, ve Eso es muy ridículo, ve, diablo, con todo lo que te topa te saca la mierda Sonning, Crouching Blow Todo lo de ella está bien, loco O sea, como diablo, visto, es un personaje que tenga Sonning en el Crouching Blow de esquina a esquina, loco Espera, bro, no es así Esa otra vaina, tiene un down tree buenísimo Tiene un down tree excelente Un down tree muy, pero muy bueno O sea, tú vas a bajarte sin bloquearte porque te va a hacer shit damage Vice, ¿será es lo que? Contra Grandmaster Si Grandmaster le aparece, le damos Pero yo creo que él está trabajando Yo, ¿sério? ¿Otra humana? ¿Otra humana? Ah, es un pataloz muy bueno en realidad. Ahí lo mató. El pataloz de ella es muy bueno. Ya echa para adelante así con ese trompón. Se lleva a todo. Y es rápido. El mío, el de sub-zero, él dura 3 horas echando para atrás para meterte el hacha. O sea, hay que obligado a usarlo en... Obligado el de sub-zero hay que usarlo. Oh, salto. El de sub-zero obligado el pataloz tiene que congelar a la gente, como bien dice. Ah, yo lo maté. Ah, yo lo maté. Ah, yo lo maté. Si Diablo, esta tipo ahí Se acerca Evo Pues si dice, no sé si Grandmaster está activo Pero me voy a preguntar ahora Ah, esta 5-2 ya Oh no, no vi ¿Es verdad? ¿Ya esta 5-2? Yo aquí ya, ya gané Deja verte Score Oh si, 5-2, ok He's done Una mano ¿Qué pasa? Lo siento Oh si No, no 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 y no 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 y no no Me Quiero Están Dado No Me No Si, el viernes sale domingo Que viene, que leemos Toma entonces Hay Lumicot si quiere, está bien yo le pregunto Ah, bro Bro Maldito próximo blow que tiene 100 Jajaja Bro Pero el de Faga no rongas con ese Battlelog El nivel, compadre Y en plan, se soba eso y yeah Oh Nada de disciplina ¿Cómo llegaron los dos de esa mujer a ellos? Suena Jajaja Jajaja Jajajaja Jaja Jajajaja Jajajaja Jajaja coño no no coño no no Coño, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, madre Parece que no está, Illuminati Dice Contra el CLC, que te lo dé en los días libres, loco Esperando Maneto, ¿yo? 99, veloz a fin de menos, me dice un altier Soña Blay Oh, yeah Quería Sub-Zero Cambió un ratito, ya yo le gané el 5 con Sub-Zero, ya Yo le gané el 5-2 con Sub-Zero Yo jugué la otra vez porque no sabía que el marcador estaba 5-2 Ahora con Baraka Baraka es más difícil, pero bueno, vamos a intentarlo La gente le gusta mucho a Sub-Zero, yeah, yeah, Sub-Zero es mi main, es el tipo Ah, pero no hizo el skate, se va a llevar 50 de daño Nadie venza a Sub-Zero y se crece que... Ah, pero mira, Illuminati ahí en el chat, Illuminati, dice que le tira un set contigo Vizel, ¿dónde está Vizel? No estamos ready para ganar, pero estamos ready para disfrutarlo Illuminati, yo lo que quiero es que usted pueda ir a Tundeltrucks, loco Ahí está Vizel, lo que vi es ver su Illuminati porque está Sonja en verdad, el pana es bacano, pero vi... Jugar versus Sonja me aburre, bueno, jugar versus todos los top tiers a mí me aburre No, no... Ok, Illuminati vs Beezer Ahora vamos a ver aquí, los tigres están ahí los dos Los voy a invitar ahora mismo Top 7 en los dos, vamos a tener una mutación aquí Del equipo de Top 7 en para que se disfruten En este centro, Top 7 en Illuminati Top 7 en Beezer Primero a 5 Señores, o no sé si lo quieren hacer primero a 10 Vamos a ver que dice el público del chat Illuminati vs Beezer Primero a 10 o primero a 5 Que dicen ustedes de lo del chat, señores Ustedes son los que saben Primero a 10 o primero a 5 México en la casa Díganme Ah, pero el chat no dice nada Bueno Primero a 10 dice Ziggyn, primero a 10 dice Beezer Ah, bueno, quieren primero a 10 los tigres Algo primero a 10 Los que me van a dar un chance de yo ir a buscar agua Para yo tomar agua antes de comenzar a comentar Este primero a 10 entre Top 7 y Game Tu Sonja está bien, hermano Pero es que Sonja está rota Y Sonja me aburre Me aburre Sonja Jira, Serum Black So broke, bro Pero yo igualmente le puedo ganar a Sonja ¿Entiendes? El Israel Ramón dice que a 5 Que ahí sigue me dice que a 5 Bueno, 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 bueno Pero está ganando ahora mismo Está ganando primero a 10 primero Hay 4 primero a 10 y 2 primero a 5 Así que se va primero a 10 Vamos con Go Illuminati El Real Kun Lau Go Illuminati Top 7 Games Exhibición de una pelea del equipo de Top 7 Games Dicen que tuvo a una pelea de hacer Top 8 En el torneo de Smash Factor Del fin de semana pasado Esto va a ser primero a 10 Ya decidido en el chat Votaron más gente por primero a 10 Así que señores, van a tener que aguantarse 10 peleas Ahí acá en la mente Déjame quitar el Heater Ah, tú jugabas con Jay Pero Jay es otra que solo tira mierda Ya lejos, hermano Tiene 2 muy buenos personajes para ganar Son buenos los 2 Ok, modo AFK Smart Infinity se va a usar acá Usa quien tú quieras, Illuminati Está bien, si tú quieres usar acá Usa el QT de tu gano, manito Tú en Exhibition Ahora, si te ve que está perdiendo Saca al Dios Ok, déjame yo buscar lo del Score Falta Víceps, ¿qué es? Déjame le pasa a Víceps Están esperando el Víceps, ¿eh? Vamos a ver a Víceps otra vez Víceps, ¿qué es lo que es Víceps? Illuminati entro de una vez Ahora hay que esperarte a ti, Víceps ¿Qué pasa? Víceps, no like this Víceps O Víceps tiene un comentario Ah, ya entró Ya entró el muchacho 5-10 Yo creo que la barrita ahí también Vamos a ver T7G Beezer Versus T7G Illuminati Illuminati 16-9 Me he con la casa MX Vamos al game 5-10 Luis Víceps con su Cassie Como siempre, la confiable Primero a 10 Primero a 10 Primero a 10 Tournament No, para Evo Ok Yo voy a quitar mi camarita Como siempre que voy a comentar Señores, quito mi camarita Para que ustedes vean la pelea bien Quítame mi cámara Me fui Voy a quitar el chat De ahí también Vamos a ver esto, señores Primero a 10 Beezer Versus Illuminati Illuminati usando a Kano Claro, sabemos que Illuminati usa a Kunlao Y que también usa a Liu Kang Pero aquí lo vemos con Kano Uy, he down one Kano Ball Uy, bueno el trobo de parte de Beezer Ahora Uy, he dado que la garra Dice que no El disparo Expande la barra Consiguió el combo Ahí está el Kano Ball Que ve en la esquina Salto hacia atrás Trata de entrar ahí Beezer Illuminati Uh, la regora Buena confirmación de Beezer Cuidado que eso hace Crouching Blow Pero buen bloqueo de parte de Beezer Calabarador otra vez Kano Ball Que da vida todavía Beezer Wake up Lo vieron Y uy Kano salvaje ahorcándola Que no ahorca la gente Dice que voy a ahorcar A ver, cuchillo Ah, pero ese down one está bien Ese down one está podrido Uy, Crouching Blow Con ese trobo Le rompió la cabeza Ahí, ahora ya veneno El tipo Otro Agarre El Kano es salvaje El Kano dicen que es un low tier Pero el tigre es salvaje Uy Oh my god Oh, y ese Opel Ah, no lo pudo castigar rápido ahí Vamos a ver si Beezer Busca el comeback Está difícil Kano Ball en el aire La primera para Illuminati 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 Sando a Kano Buena, buena Uno, cero Picando adelante Illuminati Illuminati Go Illuminati Ciberlinkue Assemble Vámonos para allá, para los Cyber Linkways No busqué el agua, tengo que después de tapar Me voy a parar rápido, así un flash Para la nevera, buscar agua Ya todo está San Juan, fight Ok Eso golpe de Kano, rarísimo Tiene combo, 8SK de parte de Beezer Down 1, throw Chúpate esa Kano Ball Intenta entrar con eso Uy, no le ve, ahí Ese movimiento es bacano Siguen ahí los cuchillos de Kano, el salto Lo disparo de Kassi K, wake up, pero no Buena confirmación de parte de Beezer ahora Excelente daño 1,98, lo deja en traque, ahí está El throw, disparo en la cabeza De parte de Kassi K, intenta entrar ahí Cuidado con la electricidad del drone Kano Ball otra vez, uy, throw tech Dice que no lo van a traer ya el Beezer Otra bola más No, wake up Cuidado, no, no hay otro Oh, lo tenía ahí, abierto para combo No confirmó bien Aprovecha Beezer, vienen los disparos Para buscar cheat damage La bola, expande la barra Eso se castiga feo, ahí está Adoro mis juguetes Adoro mis juguetes Here we go Reparo Uy, lo ahorcan ahí Uy, lo chimbó salvaje en la cabeza Kano Ball que se va Kano salta a la gente con esa bola Señores Tire, tira ahí Un sicario en el aire Arco la ruca Disparo en la cabeza Bueno, muy dominante ahora Beezer con esa Kassi Calentó el muchacho Mucha ventaja para ganar este macho Dice que no lo van a agarrar Ahí está Entonces pone 1-1 1-1 Kassi cage Shang Tsung's island runes Ok, medio tiempo Cambiado y no comenzaba la pelea Excelente Excelente, excelente Bien, bien, bien Vamos al game Oh Ah, pero no duró mucho Kano, le ganaron 1 Y ya tenemos que un lado aquí Kulo de lao Una pelea que Beezer Necesitas realmente Pelearla, eh Porque Beezer perdió en el torneo pasado De De Chopazo Y no sé si Chopazo le ganó con Kunlao O con Jackie Bridge Pero si fue con Kunlao Esto es un buen training Versus Uno de los mejores Kunlao Que es Illuminati En esta pelea contra Beezer Ahí están los Staggers Down 3 Baja Down 3 Uf, la patadita Y dominante El muchacho con los Staggers Viene la combinación De los combos Kunlao Precioso El Shaolin Neutral jump Se acabó Here we go Buena confirmación Ok Te dejo ahí Ahí En Ristan Dice que no Kunlao El sombrerero Expande la barra Pero se mete en la esquina Más Down 3 Ahí vienen los throws Los puñitos de Hitman Otro throw más Dice que no Throw Tech Uf, la patada Cuidado que se catiga feo Down 4 Entonces Staggers Con el puñito mid Que tiramos el sombrero Ok, se queda ahí mismo En la esquina Down 3 Uf, ahora sí Cogió throw Mr. Illuminati Disparo en la cabeza Uf, wake up Que paran a Beezer Que iba a atacar, eh Down 3 otra vez Dice que no Lo van a agarrar Beezer Buen antiaéreo Con la patada Que le enseñó su papá Johnny Cage Pero uy, eres que Inmediatamente Tratan de abrirlo Otra vez con esa patada Uf, pero se fue en blanco Ese golpe ahí Illuminati Tirando ese Ese golpecito Wow, ahí sí Viene Punish Viene combo feo Ah no, lo paró ahí Menos 37 Bien ahí 2-1 Illuminati Kung Lao Illuminati Kung Lao Kung Lao Wins Recuerde señores Compartir el stream Dale like A la vaina Casi, casi Manín Manín Pero de que eso Yo te jugué a dejar saber De una vez Pero de una vez Porque todo el mundo Estaba esperando ese dinero Manín Ok, ok Vamos al game Vamos al game Vamos al game Ok Illuminati vs Beezer Top 7 game En la casa Esto es un stream De Top 7 game Aquí los integrantes Del equipo Para el público Metiendo mano guayabo Kung Lao vs Cassie Cage México en la casa Trata de entrar ahí El Chaolin El Tigre Que tiene el real estilo En Mortal Kombat De todos los personajes De Mortal Kombat Kung Lao Siempre un personaje Con estilo Con un estilo bacano Con el swag De allá De los Chaolin Mons Tigre se mueve perfecto Yo creo que uno de los personajes Que más dedican tiempo En lo que tiene que ver Con los movimientos Porque es que no se ve robótico Se ve fluido Su movimiento O sea, el personaje Lo hacen bien Uy, el trobo Miren los puñitos de Hitman Que fue sacado de la película Así Usted lo puede ver En la película Así, mi mito El fan de la barra Uy, se movió Illuminati Crouching Blow Pero bueno Eso también es una estrategia Me muevo Gasta tu Crouching Blow Y ya no lo tienes Para otro round Tú estás ya muerto casi Ahí viene el sombrero Y el Dike Excelente Ya no hay más Crouching Blow Con esa patada Aunque es un Crouching Blow Que legalmente no se usa mucho Eso solamente cuando la gente Se mueve un poquito Pero uy Ahí está el otro Crouching Blow De Mr. Beezer Con la electricidad del dron Oh, disparo Casi que Son Jablay La mamanda con un dron Que lo tira Como una caja de Amazon Y la guija anda Con un dron Ahí Que tira de dos Misil Electricidad Bomba Increíble esta gente Señores Todo guardia Con la tecnología Vamos a esto Down Uy Down to Crouching Blow Viene combo Viene combo feo Oh, pero Pero Dios mío Pero Dropeó el combo Y Illuminati No castigó Wow Y esa patada No, no Este round Es de Beezer Se ve Claro señores No hay forma Exacto Ahí está Buscando el Chitambi Con el golpe medio Minus 7 En este juego La gente está Menos 7 Y la gente Pokea Señores Este juego Está podrido Ok Uff Dike Otra vez Down 3 Throw Mirá Ahí Uy Va a buscar otro throw Pero no está Otro throw Pero al revés Oh, pero Dios santo Pero Oh Crossing Blow 31 Ese throw Ahí Esa patada No se le bajó Illuminati Eso se le baja A uno Heavy Oh, buen antiaéreo No wake up De parte Illuminati Pau No sigue el combo Ahí Que está buscando Illuminati Yo no sigue el combo Uh, patada Like it Ok 3-1 Recuerden que esto Primero a 10 O sea, falta un pila De mano Beezer se puede Recuperar Deezer se puede Recuperar Puede Recuperarse El muchacho ¿Qué pasa? Vamos a esto Con ventaja 3-0 Sobrevisa Illuminati Uy, cuidado Los throws Y Kunlau, señores Es un personaje Que hay muchos throws En este juego Y bueno No pueden quejar Los seguidores de Kunlau En este canal Han visto mucho de Kunlau Tanto de Illuminati Como de McFly El mejor Kunlau Uno de los mejores Kunlau Que también es McFly De Chile O sea, en Latinoamérica Sur Tenemos a Oh my god Salvaje En Latinoamérica Sur Allá en Chile Tenemos al real Kunlau De Latinoamérica Sur Mr. McFly Un Kunlau legendario De Demota al Comba 2 Usando Kunlau Ay, se fue en blanco Eso En el castigo De parte del Vizel Uy, expande la barra Gracias Gracias Ese round ahí Buena del Vizel Ok El throw Y paro en la cabeza Oh, el interativo Hard knockdown On 3 Oh, Daiki Cuidadito Ok, expande la barra Buscando el throw Pero no, el down 3 Lo abren con esa patadita Viene el combo Otra vez la patadita Oh Ok Se movió Cuando los Kunlau Hacen eso Que están en modo salvaje Que tiran eso Y lo soban Aunque la gente se bloquee Uy, el throw Casi para terminarlo En el Kunlau Un personaje que De verdad que se mata A throw Vamos a ver Illuminati con la ventaja Pero ahí entra Vizel Con el mid Tiene la confirmación Wristend Lo abre otra vez Fatal No Esto es de Vizel Señora Así mismo es Tiquitipu En la rodilla Illuminati no No hizo el airscape Y se murió 3-2 Muy buena de parte de Vizel No hizo el airscape Wristend Cogió la patadita Fatal Low Excelente confirmación De Vizel Ahí Muy buena Casi Cage Casi Cage Bueno, esto era para que juegue Con Vizel Un primero a 5 Pero ya está jugando Con Illuminati Un primero a 10 En vivo ahora mismo Estamos en vivo Vamos a esto Here we go Here we go En ese ramo dice que va a Illuminati La gente dice que quieren ver Vi un comentario que quieren ver Uy, down to crouching Blow Oh Oh Pero falló el combo Sería quitada ahí Menos 40 feo En verdad Ahí va a quitar Quitó 40 y falló Imagínense ustedes lo que venía del año Con Cassie Cage Bueno, está muy Dominante ahora Vizel Señores Así que Illuminati tiene que ponerse las pilas Porque si no Los puñitos en la cara Va a tener problema Va a tener problema feo Estamos aquí en el escenario del Evo Estamos en el Evo Con Lau vs Si, que es lo que Las Vegas Vamos a esto Ah, dropeó Bueno, fue el skate De parte de Vizel Ahí está mi hard knockdown La patada El salto con los dos puños Que muy bueno Y ahí está el throw Odio a Cassie Dice Vigoro Vamos Kunlao Vigoro Que lo que Casi es muy buena En realidad En este juego Es demasiado buena En realidad Si, es mejor que Kunlao Tiene todas las opciones No tiene pelea mala O sea, casi es Increíblemente buena Igual que su mami Los cage están rotos En este juego Mucha ventaja ahora De parte de Vizel Contra este Kunlao De Illuminati Tiene que tratar De hacer algo aquí Illuminati Lo está midiendo Pero vienen los disparos De parte de Vizel Buscando el throw Muy lejos No, 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 no La doble patada Da un tree Intente entrar ahí Los disparos de Vizel Ah, buenísima Oh, wake up Oh Ese wake up fue como De espérate Que yo puedo hacer el combat Pero no Vizel le paró ahí Con un trompón en la cara Al Kunlao Si, la gente puede jugar Primero a 10 Manito Lo que pasa es que Yo no juego mucho Primero a 10 Yo Porque yo jugando Versus los personajes rotos Me aburro Por ejemplo Versus Erron Versus Sonja Versus Jiras Versus los personajes Que son top tier Que están podridos En el juego Después que yo juego Cinco manos Tres manos Yo me quillo feo Cuando veo un par de vainas Que los personajes hacen Entonces por eso Yo no más juego cinco Porque después que me quillo En realidad No voy a ganar una mano más Vamos a esto Vamos a esto Estamos en esta pelea Este primero a 10 Ay, ay, ay Luminati recuperándose feo Mucha ventaja Ay, mi madre Oh my god 4-2 4-2 4-2 Que tarda 4-2 4-2 Pero todo el mundo Puede ser el primer a 10 Aquí O sea Si alguien quiere retarte a ti Y un primer a 10 Se hace Se hace No todos los días Es el primer a 10 Pero sí Seray, rayú Seray, rayú Vamos a esto Throw Vamos al game Roll de parte de Illuminati El interativo, Álvaro El interativo, Daiki Oh, bueno Antiaéreo de parte de Diesel Viene la confirmación 95% Lo abre con esta patadita Que es excelente Ok, restand Da un 3 de Illuminati Ahí Arriesgándose a meter Cuando están en cero Los dos Ok, el puñito El sombrero Uy, iba a buscar Antiaéreo con el Daiki Pero no Uy, lo termina Aviso Excelente Kung Lao Como decía la gente Los fanáticos de Kung Lao Los seguidores de Kung Lao No se pueden quejar En este canal Pero tenemos Dos de los mejores Kung Lao del mundo Illuminati Y McFly McFly que va para Evo Conmigo Que de verdad Yo voy para Evo A jugar Para Kurame Pero McFly Yo le dije a él Que él tiene un reto Él tiene que matar A toda esa gente De verdad Espero que le vaya bien Kung Lao es difícil Kung Lao Versus todos esos personajes Rotos Pero Vamos a ver Hasta donde puede llegar McFly en el Evo Representando a Top 7 Games Ok, viene Combo Ok Número 31 Down 3 Down 3 Voy a intentar con el mismo Estoy safe con eso Ahí Uy El dron Dominante viscer Ah Se castiga feo Se acabó ahí Uh Le explotó la cabeza No se quien va a limpiar eso Casi Case Pero no soy yo No soy yo Yo no lo voy a limpiar Limpie usted su vaina Limpie usted Su vaina Casi Es que quien va a limpiar eso Dice ella Pero venga Rieta mujer No viro Lo que pasa es que yo juego más Yo soy un jugador casual más que competitivo Ahora si yo juego para divertirme Yo voy para Evo a jugar Pero yo no voy para Evo a jugar para ganar Yo voy para Evo a disfrutar del evento Y a compartir con la comunidad Loco Entiende Yo me apunto por joder Pero yo no soy un jugador a nivel competitivo Élite Así tú sabes Yo juego para divertirme Porque hay que ser realista Yo no puedo hablar de mentira Recuerda que yo lo que soy organizador de eventos Y comentarista Yo soy caster del juego Creador de contenido Y promotor del juego Pero no soy competitivo así A nivel feo Yo juego ahí Tú sabes Casual Además de que nadie niega Que el juego necesita un parche Pero vamos a Eto 4-3 Lizard quiere empatar el marcador Lizard adaptándose muy bien aquí ¡Vamos! Uh, bueno el throw Oh, ya Sombrerito Uh Bueno el throw de parte de Viscer Counter comeback, los dos están en fatal blow Sale de la skin Illuminati con el interactivo Se desbloquea Lo aprovecha Viscer y excelente Excelente round de Viscer ahí, eh Está mandando un mensaje casi Por whatsapp, le mandó un mensaje a mi Me dijo que Que ella puede ganar esta vaina Que es lo que es Ya vi el mensaje Vamos a ver dos Casi testeándome Uh, my god Down tree, down tree Bueno, Illuminati está en problema porque estamos viendo a una casi muy dominante A un Viscer Prendío en fuego, eh Un Viscer agrio Pero ahí viene combo Feo agrio en la esquina, no Bropeó el combo Illuminati tiene que dejar de dropear el combo Y no darle más oportunidades aquí a Viscer Ahora sí confirma muy bien 39% Buen antiagrio de parte de Viscer Que en ningún momento usó el skate Guardó sus barras todas Se llevó mucho daño Pero sigue aún vivo Uh, cuidadito Oh, lo chispean No, el número de casa yo no se lo puede dar nadie Vamos, lo tengo yo hoy No hay forma Vamos a esto Ok Un round, un round Empatará esto Viscero Seguirá adelante aquí Illuminati Uy, ese crouching blow dolió ahí Menos 31% de descuento de un throw Pero viene combo Lo disparo El pan de la barra Pim, pan Ok En la nagra En la nogra Hard knockdown Uh Oh, cogió el disparo Wake up de parte Illuminati Ahí entró Wow, Viscero se movió ahí, eh Seguió bloquear, pero se movió un poquito ahí 5-3 se pone esto 5-3 Rayos 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 ¡Gracias! 5-3 Número a 10 Dummy God vs Cassie Bisse Bisse que se ha adaptado muy bien El marcador no está tan lejos El marcador está ahí pegado y estuvo a punto de empatar Los 4-4 Dropió ahí Wow, no aprovechó Para meter un down 2 ahí Illuminati No sé por qué está yendo por esa opción De ese salto Sí, yo conozco a M.C.Javier Lo que pasa es que no lo invito a jugar porque él está en Europa Y da lag Da lag, hermano M.C.Javier es muy buen jugador con Scorpion Oh my God, por qué está eso Lagueando un poco ahí, vamos a ver Lo que pasa es que los dos son de México Ahí está, el die kit Ah, pero bárbaro así Wow, no lo castigó muy bien Opel, down 1, iba a confirmar Vamos a ver Oh, buen throw Está vivo aún Ah, iba a poner Fatal Blow pero no se murió Ahora sí Oh my goodness Die kit Los puñitos de Itman Sombrerito con el Zerub Ahí, otro throw más Lo va a sacar del mundo, ahí mi madre Otro sombrero Bueno, bloqueos de Illuminati Chocan en el aire con la patada Buen salto en crossover Lo mete en la esquina Ah, pero ¿y por qué iba a coger esa leña? Prendía en fuego Buen throw de parte de Biesel Guardadita Down 4 Illuminati bloqueando Ok Tiene We're 0 con el sombrero Oh, throw Oh, crushing blow Salvaje, ¿no? Oh, buen wake up de parte de Biesel Va a confirmar aquí combo Solo necesita un punish Fatal Blow No, Fatal Blow Oh, buen bloqueo Lo van a chipear No, bueno bloqueo Excelente Hubiera sido Mortal Kombat X Ah, wake up inmediato 6-3 Eso es algo que arreglaron en este juego, señores En este juego, después que tú bloqueas el primer golpe Ya bloqueaste Ya los otros no te van a hacer exitan Tanto chip damage Por eso quedó vivo Biesel ahí después de todo eso Si hubiera sido Mortal Kombat X Ese chip damage hubiera estado muerto hace rato Hace rato hubiera estado muerto en la X Con el chip damage Pero aquí, gracias a Dios Que Ed Boon ha arreglado un poquito el chip damage De verdad, eso fue una de las cosas buenas que tiene el juego Pero hay otras cosas que hay que arreglar Está claro Pero excelente ahí De parte de Biesel Buen bloqueo al final Illuminati terminó de matarlo Pero 6-3 se pone el marcador Under the Mayo ¿Qué va a pasar? Se ve ahí un del de Mayo En el torneo ese Que hicieron allá en México Te fue bien Te fue bien, manito Del de Mayo Hubo bien En el torneo también Subbreath Aquí vamos Álvaro integrativo comenzando Daiki Pero ahí lo paran Con el Honogra Yo, Avis de K Que lo que Con la luz Sí, Avisel está en su casa Loco Tú no lo estás viendo jugando Yo soy novato también, hermanito Pero estamos aquí Aprendiendo Ok Interactivo Daiki Viene el throw de parte de Illuminati Here we go Otro throw más Vamos, Biesel Que tú puedes Vamos, Biesel Vamos, Biesel Biesel ahí Acechando Eso no sé Porque la Cassie Cage A veces optan por hacer ese movimiento Uy, buen cheat damage Con el down 2 Y se acabó Con ese throw Ahí, señores Se acabó con ese throw Esto está 6-3 Vamos a ver Ok Entra con el mid Ahí, Biesel El salto En vez de buscar antiaéreo Está tirando eso Y viene la confirmación De Illuminati, señores Bueno, el combo Lo va a dejar ahí Doble patada Down 3 El sombrero Muy bien Disparos De parte de Biesel Interactivo Los puños de Aitman Bueno, el throw Cuidado Los staggers Con ese puño medio Bueno, el bloqueo De parte de Illuminati Y Biesel Tratando de hacer antiaéreo Con esa patada No pudo Bueno, el bloqueo Otra vez Se están bloqueando Bien los muchachos Bueno, no hubo castigo ahí Disparo De parte de Biesel Otra vez Pero los disparos Se fueron en blanco De Cassie Cage El sombrerito Agarra otra vez El muchacho Ahí Chaolin Monk Uh, buscando el throw Ok Intenta entrar Con el zero Del sombrero Lo tiró todo Los sombreros Ah, pero Se dejó pegar eso Bueno, el escape Ok, falta el blow combo Puede hacer el comeback Todavía aquí Se va a poner en comeback Puede hacer el comeback aquí Exacto Solamente le queda 20% de vida Con un combo se va a Illuminati Vamos a ver Que puede sacar aquí Biesel Un punishment Well done, Michael Gracias por suscribirte Oh, drop pure combo El serum con los sombreros Oh, bro Lo podía tener Biesel ahí Oh my goodness Faltar el blow Los puñitos Lo pone 7-3 esto Machete en el shack activo Biesel está ahogando muy bien Ahí desde ahorita Pero tiene que tratar De terminar rápido A Illuminati Porque si se deja meter En el juego mental De esos staggers De Kung Lao Y esos zeros Va a estar en problema serio Tiene que tratar De matarlo rápido O sea, entrar en su mente Y matarlo Coger la ventaja Kung Lao Kulo de lao Casi blade Tournament No va a Ivo ROND 1 FIGHT ¡Gracias! Ok, vamos a ver Disculpe gente, no estaba comentando Si, tengo pensado hacer un video block Manito, de levo Bueno, ahora si señores Biesel, disparo en la cabeza Lo tiene en la esquina, se meten en la esquina ahora Pata luego, es bloqueado Y ahí viene el castigo Mandó el mensaje casi Casi me dice, viste maníngue, se puede Le mandó un mensaje a la mujer Está un tú salvaje, bárbaro Tente entrar con el middle Biesel ¿A dónde viene el die kit? Wake up de parte de Illuminati ¡Uy! Buen bloqueo de parte de Biesel, viene castigo ¡Ah! Freestand, usamos la patadita Exacto, eso es lo que va después de ahí Bueno, bloqueo, pero ¡Ah! Lo abren ahora, viene el combo, ahí el skate Dice que no, ¡Uy! Cayó en el Sharingan, este el throw El puñito medio ahí, la patadita El 3, mentira, no cojo ese, entro con mid Eso queda negativo, no sé cuánto Voy a entrar con mi mid ¿Pá dónde va, manito? Te vimos, ahí está el throw Tiro en la cabeza Otra vez, meto en la esquina No importa ¡Wow, wow! Lo tenía ahí entrando con ese mid ¡Uy! Lo pararon con ese disparo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Está buscando el comeback aquí, Mr. Illuminati Lo disparo Bueno, bloqueo ¡Ah! No, dijo que no, Biesel Que no, que tranquilo Que es de mía Tú no me vas a hacer comeback Entonces puso 7, 4 Biesel dijo que no Dice, no, manín Tú estás loco Y tranquilo Ya yo le mando un mensaje al tipo De que no De que eso no es así Sí, sí Voy a tratar de hacer un vlog Espero esta vez no perder mi celular En el viaje anterior mío Bote mi celular con todo lo grabado Espero que esta vez no vuelva a pasar Espero que no Vamos a ver esto Casi Blade Estaba ahí mismo en el Evo ¿Qué es lo que está esperando, Mr. Illuminati? Bueno, Biesel está pensándolo ahora Para dar el botón ahí Biesel está pensándolo ahora Vamos a esto. Ok. Un saludo para ahora sí. Vamos a esto. Cuidado. Ok, da un tri para parar eso ahí. Muy buena. Bueno, el throw. Vise el que puso esto bacano. 7-4. Puso esto interesante. 13, que lo que es. Mucha ventaja ahora de partido Illuminati. Pero entran con el mid. Muy buen punish. Lo van a dejar en la esquina. Excelente confirmación. Uy. Cogió ese throw. Se va a morir. Así es. Esta ronda es de Illuminati. Vamos a ver. Que lo que entró aquí. Buen antiaéreo. No confirma bien la vaina. Disparo otra vez. Disparo en el aire. Cuidado que te agarro. Voy a entrar con el mid. Mentira. Sombrerero loco. Viene combo. Oh. Throw otra vez. Lo meten en la sierra. Ok. Vamos a ver dos. Uf. Disparo. Uy. Entra con el die kit. Bárbaro. ¿Eso hace crunching blow? No. No es crunching blow todavía. Ok. Down tree. Hacemos el ceru con el sombrero. Oh my god. Sigue los throws y se acabó. Throw man. Eso sigue. Ese personaje te hace de trayones que no tiene madre. Con Lau es increíble. Culo de Lau. Ocho a cuatro. Top 7 game en la casa. Los muchachos de Top 7 game dándose golpe para que la gente le llegue a los códigos. No. 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 Disparo 50 dólares del tuyo Tuve a Illuminati Bárbaro Pero tu eres bacano Con una ventaja de 8-4 Así que va a 50 Illuminati Date un donation Ahí un super chat ¿Qué es lo que? Uh Daiki ¿Qué es lo que en Toki? Uh Cuidado Va a entrar el tipo No Dice que no Vizel Dice que el chat bloquea Perfecto Uh Cuidado con la electricidad Del drone Más disparo El sombrero Buenísimo el throw Los puñitos en la cara Pobre mujer Los staggers Ahí están los staggers Down 3 El mid Disparo Tiene que mantenerlo ahí Disparo Uh Disparo en la cabeza Y buenísimo el throw Entró ahí Dominante De vizel Adoro mis juguetes Dice la tipa Ok Sombrero throw Tapalequina No sé como Cuántos detallones Van en este juego Ya En este primer 10 Pero tienen que ir Como 555.000 detallones De parte de algún lado Ok Te dejamos el restant Salió corriendo De la esquina Con el interativo Igualmente disparo Muy dominante Vizel En esta mano Muy dominante Muchacho Por ahí vienen Otro throw De Kulao Ok Otro más Yo tengo que lavar Un manito Vamos a ver Oh Uy Down 2 Grosje En flow Yo Wally Hurry No es Sonic Vesus 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 Voxy Grampa Es Illuminati Vesus Vizel Bro Sonic Fox Voxy Grampa No es la única Que juega Kulao En el caso En el caso Thank you Harris Yo Bueno De Vizel 8-5 8-5 Right now Yo Siontavera Don't make me loud Thank you so much For the super chat Bro 2 dollars Se que yo Siontavera Compá Y dio un super chat Para que no hablen De que no Dale algo Toma Míralo ahí 2.99 dólares Gracias manito Por el super chat Thank you so much Siontavera Por el donation Bro Love it Really love I really appreciate I really appreciate That bro No pero también ahí Ahora si Que lo que tu quieres Manito El pana siempre está activo Con el canal Le dale like a los videos Es suscriptor clásico Ve todos los videos Cuando subo videos De que un lado Se emociona Degreativo Siempre Es real Y gracias por el super chat Manito Tranquilo Que de a 2 pesos Y de a 3 Llega a los 47 Y a los 50 Donando de a vez en cuando Eso está bien Todo lo que la gente Aporte Aporta Con eso yo puedo Comprar palomitas Puedo comprar agua O puedo comprar Cualquier vaina Para estar aquí Par de horas cómodas Vamos a esto Igual mi hermano Sweet Game Siempre está A ti Bueno 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 Ok Uff Die kick En el aire Señor recuerden Que tenemos a Vizel Que puso este 8-5 Vizel no se da por vencido Vizel quiere ganar esta vaina Vizel dice Tranquilo Toma Down 2 Estamos ganando El Vizel Vamos Te vamos a cantillar eso Se expande la barra Viene con bofeo agrio Ahora Ristan Ahí no te muevas Que tu estás en 0 Ok Ah Buenísimo El throw De parte de Illuminati Se va a hacer esta vaina Con el Vizel La va a hacer Vizel El Vizel dice Mierda Me quiere quitar el round Este pana No throw usted No me va a quitar el round Toma Un tiro Que lo que Ya Le dimos un tiro Para que no me quite el round No me va a maldigo a mí Creo que voy a poner Esta vaina Buen para estar mancadores Oh Bueno el throw Lo meten en la sierra Del sombrero del Shaolin Kung Fu Cuidadito Kung Lao Ok Bueno el die kick Tigre salvaje Ok Buena confirmación De parte de Vizel Vizel sigue buscando La forma de hacer daño En la esquina De meter presión Pero usa el interactivo Illuminati Sale de ahí Y ahí está el throw Ah pero Y que lo que es Con estilo Kung Lao Ah Muy caro No Tú quieres ganar Con estilo Toma Está en cero Ahí ahora Ah pero no aprovechó Vizel ahí Wow Es precioso El combo Lo metió en la esquina Kung Lao Kung Lao Niazo Pero Kung Lao Tiene un estilo Demasiado bacano Le hizo como un golpe Y le hizo como un trompón Que lo metió para la esquina Así Pan Bacanísimo Yo te estoy diciendo Que los detalles De Kung Lao A nivel de combo Siempre se pasan En el real Creo que es el personaje Que me lo dedican Tiempo en realidad Con lo que es Los movimientos Ok Te tenemos en la esquina Bueno Mucha ventaja De parte de Vizel La presión Pan de base Trote Estoy mirando Down to Grouching Blower Confirma bacano Sin miedo Ahí Confirma heavy Exacto Rista Menos 34 Se va a acabar Esto Se va a acabar Esto Dice Mr. Vizel Se va a acabar Esta mano Le voy a poner 8-6 Que es lo que Ay pero cuidado El problema No hay barra Para hacer el scale Viene daño feo Oh si Se tiraron la barra En el momento indicado Pero los abre Y no mirarte Nuevamente Combo fatal No No like this Bro Oh my god Wow 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 Ajá Oye pero lo tenía muerto Loco No like this Bro Wow Se puso feo Ahora ya Ya 9-5 Es feo Porque le falta Una más A Illuminati Joe Combo fatal Blow salvaje Que le quitaron Eso ahí A Vizel La tenía el Vizel Señores Wow Tengo que poder Suscribe Jajaja Casi Y Nati lo excita a Sion Taveron. No, pero en verdad, wow. Ese combo estuvo bueno ahí. La tenía el Vizel. Ahí lo tenía en la esquina ya. Pero mierda, vi. Combo Fatal Blow salvaje y se acabó. Vamos a ver. Ahora, fuimos para Evo. Wow, no confirmó ahí Vizel. Vizel tiene que ganar una más para seguir vivo. Porque está 9-5 esto. Ok, disparo. Oh my God. Buena confirmación. Hard Knockdown. Down 3. Ok. Otro throw más dominante es Kunlao, señores. Y Sion Tavera está excitado en el chat. No hay forma. Viene combo ahora de parte del Vizel. Lo dejé en la esquina. Oh, pero dropeó. Illuminati con el interactivo. Uy, más point para ganar este primero a 10 Illuminati. Oh my God, bro. Se va a poner 10-5 esto. Un throw otra vez. Ok. Uf, neutral. Otra vez la patadita. Viene el throw. Kunlao. Kunlao es un personaje muy bueno. Interesante, ¿eh? Y es súper chulo mirar la pelea de él. A la gente le encanta ver a Kunlao. Wow. Cuánta ventaja Illuminati ahora mismo. Mucha ventaja. Vizel tratando de hacer algo con los disparos. Puede hacer el comeback. Vizel tiene fatal blow. Un combito, otro combito más. Dos punis y fatal blow. Y lo puede hacer. Lo tiene que cuidarse. Ah, tiró esa patada ahí. Que es un riesgo. Uy, Illuminati no lo terminó ahí. Ah, lo quiere terminar con brutality. Ahí está el throw. Se desconectó Vizel. Vizel, no like this. Somos del mismo equipo. Top 7 game. Vizel se desconectó. No pudimos ver el brutality. Vizel, ¿por qué se quitó? No. Queríamos ver el brutality, bro. No, GG Vizel. Jugate muy bien. La mano anterior la tenías en las manos, hermano. La tenías. La tenías ahí. La tenías en las manos, hermano. Pero no pudiste. Fuerte, ¿no? GG bien jugado de parte de Vizel. De Illuminati. Bueno, se fue Illuminati. Activo. Ok, dicen que haga el King of the Hill ahora. Vamos a ver quiénes yo voy a invitar para el King of the Hill. GG Illuminati, gracias por jugar aquí en el stream, manito. Gracias a Vizel también. Vamos a invitar para el de gente. A ver quiénes son los que quieren entrar al King of the Hill de la noche. Se me fue el internet. Le da tu cotorra, Vizel. Te desconectaste en el momento. ¿Qué es lo que? No, no me de cotorra. Vamos a invitar a gente para el King of the Hill. Chocha Frita. Ah. Sienta, vale. Dime el ID que voy a sentir en el King of the Hill ahora. Creo que es Luis, mi hermano. De Illuminati ganó ese. Le da una Vizel, 10, 5. Fue muy bueno el 10. Fue muy bueno. Suir bien, tú entras, tú estás activo. Ok, Suir bien, estás activo. Como el usuario del otro pana, TVK. TVK. TVK, ¿qué era? Dejame ver si lo tengo como amigo ya. Como el usuario del pana, TVK, ¿qué? No sé, bueno, no sé. El pana no habla. Vamos a ver a quién más vamos a invitar. Invitamos a Univy. San John. ¿Qué es eso, San John? Ah, TVK, Huracán, ok. TVK, Huracán. Ok, TVK, Huracán. Vamos a ver quién más tiene por aquí. Mira, está jugando de qué horizonte es, ¿no? Bueno, están invitados los muchachos. Vamos a ver quiénes entran. El Kun Lau de Illuminati muy bien jugado, ¿verdad? Muy buena pelea. Coge tres, dice, ¿sí? En el Super Chat y que coge tres. Ya, gracias, manito. Ahora para que yo le voy a ir el mensaje del Super Chat. Coge tres, no bulto. Ok, entró TVK, Huracán. Ok. Ok. A ver, ¿quién me entró de lo que me invité? No entró más nadie. Ah, entró Illuminati. Ok, Illuminati. Sí, venga, a dar un golpe a todos. Pero TVK va a ganar feo. Yo soy el único que le voy a ganar Illuminati aquí en esta vaina. No hay este aquí en los quejero. Tenemos Illuminati. Que le voy a dar feísimo. Se lo va a llevar el día para Illuminati. No va a haber forma de ganar, me vi una mano. Casi play. Voy a ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, casi en caso de parte es muy bien, vamos a ver ¡Diparo ahí! ¡Diparo otra vez! ¡Pam, pam! ¡Diparo! ¡Uy, el interativo de parte de Sonya Blade! ¡Viene el Sony de Sonya Blade! ¡Ya, bacano! ¡Tirando ahí! ¡Buenísimo el hombro, eh! ¡Ese hombro! ¡Llega ya! ¡Oh! ¡Con el salto! ¡Viene el combo en la esquina! ¡Atrapado! ¡Oh! ¡Ahí y todo, ¿no? ¡Dice que no va a entrar allá! ¡Sweet! ¡Ven a atacar! ¡Caliente el muchacho! ¡Diparo en la cabeza ahí! ¡Vamos con el chat aquí ya! ¡Chart is ready! ¡Ok! 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 ¡Bien va a estar a las 10 vivos, man! Estas son las 7, la potura y yo soy el clavo de aquí, de la string ¡Vale, vale! ¡Así no! ¡Here we go! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está un round, un round esto! ¡Mamá versus hija, dándose golpes! ¡Mira! ¡Bajorca a su hija, loco! ¡Esa mujer está increíble, eh! ¡Mira! ¡Hay un animal! ¡Pelea de mujeres! ¡Es lo que le gusta a Kano! ¡En el final de Kano! ¡Vuelve a poner ya dos pelea! ¡En traje de baño! ¡Esa era un valor! ¡Crash! ¡Otra y Sony! ¡Oh! ¡Muy buena esa! ¡Throw! ¡Excelente! ¡Throw! ¡Pura clase! ¡Ah! ¡Va a morir! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Daño feo! ¡Ya! ¡Vamos al drone! Intentamos... ¡Prrrrrrrrrrrrr! ¡Piu! ¡Ah! ¡Acabo! ¡Minister! ¡Excelente! ¡Estaba pegado ahí! ¡Pero no pudo! ¡Pegadita! ¡Pegadita! ¡La mano! ¡Son ya! ¡Blade! ¡Ponibla! ¡Ah! ¡Ariodres! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Yeah! Sub-Zero Sonja beleg Abandona 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 ¡Gracias! ¿Se murió? Cogió eso ahí, cogió en el 3-jump ¿Qué es lo ves eso ahí? Pero como me agarró si... Si yo vi el golpe de ella saliendo Y me dio loco ¡What! 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 No hombre, malo, pero... ¡Jajajaja! ¿A ver qué es lo que yo pido? ¿Qué es la mierda ahí? ¡Está en práctica! ¡Mira! ¡Miren a eso! ¡Mira! 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 Hemos tirado la mierda ahí Se tiró la mierda ahí Para quitar un chín de vida 31 40 40 40 40 41 41 41 42 42 43 Y si coge un personaje normalizado, no gana una mano, manito. El personaje ayuda a la gente. Claro, la gente tiene que jugar como quiera. Eso yo entiendo ahí. Pero como el AWP me dio, viejo. Ok. Eso a nivel. Eso no se hace. Me hizo Flawless Lock. Muy bueno. ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¿Qué es lo que es Adriano? ¿Quiere entrar alguien off the hill? Ah, pero está Pelillos aquí. Claro, pero Pelillos. Esa conexión es a los Pelillos. Ah, pero ahora sí te ha quillao feo, señores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, Birdie, manín. ¿Qué es lo que es Kentucky? ¿Qué es lo que es Birdie Player? ¿Le da una luz? ¿Qué es lo que tú dices, manín? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanquillado el tigre, compadre! ¡El chá! ¡Ay, Dios mío! ¡Colo tú y gana! ¡Colo qué! ¡Colo tú, ve! Mira, mira eso. Te cogieron a Kotal Kahn, con Bay. ¡Coña! Toma un segundo. ¡Round 1! ¡Fight! ¡Round 1! ¡Round 2! 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 ¡ ¡Silencio! ¡Predita! 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 ¡Está bien! ¡Ahí viene el player manito! ¡Claro que es durante! ¡Oh! Está killado, Brandon Uy, mira, estoy puspullando a Kotal Kahn ¡Oh! Alvaro, ese es malo, la sonida de tipo Tiene un crushing blow como ese Wake up ¡Ah, se va a morir ahí! ¡Uy, qué tómago! ¡Tal Kahn! ¡Oh, shit! ¡Dale un round! Ven tú, Adriano, aquí a Fertinfeld ¡Gánalo! ¡M-M-M-G, qué lo que es! ¡Ay, qué coño! Adriano, qué lo que es Juegaste muy bien, Adriano, ya en el torneo Tú estás roto Pero lo digo aquí en público Yo soy tú y no acepto ese pana Porque en mis amigos no lo acepto Son gente que son Que siempre están buscando a la gente Cuando la necesitan O cuando saben que le pueden sacar un provecho Como él sabe que a ustedes le pueden ganar Ahora él lo quiere tener de amigo Quiere jugar con ustedes Para saber cómo ustedes juegan Y pueden ganar en los dueños Después de ahí lo elimina otra vez Porque ustedes que son como locos Se dejan coger el relajo de la gente O sea, me elimina Y me agrega otra vez Y yo lo acepto Porque fulano A mí me elimina y me agrega otra vez Y vaya para el diablo, vi Usted no es más importante que yo Pero bueno Ustedes entenderán Cómo se manejan Aquillado este pana Fatality y todo A Illuminati Es muy malo Aquillado este pana Feo, vi Venga, pero el pelillo va a jugar O qué Está FK ahí Es un enigma Sí, es verdad eso Sí, pero o sea No, no, no Yo le digo Vaya para el diablo, vi Es así mismo, eh BuildyPlayer Es que BuildyPlayer Es como una gente BuildyPlayer a mí Verdad Y que me eliminaste de Facebook Porque te quillaste conmigo Por un mensaje Yo no estoy entrenando para eso Yo voy para eso A beber romo, vi A curarme con los tigres, vi Yo no compito ¿Cómo BuildyPlayer Tú me vas a eliminar A mí BuildyPlayer de Facebook Eliminé a Dillon Porque me quillé Por un comentario que hizo El tigre palomo Eliminado de Facebook Como una niñada Una vaina de niño Y después que tú me eliminas de Facebook Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y tú vienes Y tú dices Coño, pero ahora Dillon Tiene algo importante Y es bacano Y tiene un par de vainas Que yo puedo aprender Adivina aquello Yo voy a regar Dillon otra vez Cuando tú me agregues para atrás Yo voy a decir Declinado Vaya para el diablo Vivo Vivo Es que para mí Todo el mundo Es igual de importante Sí, sí Ya Lo voy a dejar pasar Mejor Porque estoy quillado Oye Allá el pana Cuando lo vea en el ego Lo voy a dejar Le voy a decir ¿Qué es lo que el pana? Ven acá Mira Oye ¿Cuál es tu mierda? Después le vas a hacer cuenta Pero lo voy a dejar feo Voy a hablar con él En persona De hombre a hombre Vivo Ah, es que yo dejé los controles de Baraka Y están automáticos Unos golpes Que yo no los uso así Con Sub-Zero Tengo una configuración más Del control Sí, sí Ya No vi No se puede decir Que en Ebi Pero yo lo voy a jalar En el Ebo Feo Yo me atrevo a grabar Esa vaina Le voy a decir A Fly que me grabe Cuando yo lo jale a él Ay, sí, sí Es una movie Al diablo Al diablo Al diablo La tiradera de vaina Al diablo Final round Fight Ah, bueno, bueno Al diablo No, no, no Eso no se puede hablar Pero luego verán algo Claro, dejé la configuración De Baraka Y en un combo que iba a hacer Me salió el hielo Que yo nunca tiro No, 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 no Se puso nervioso, compadre Tiene que soltar los nervios Yo sabía, tenía la configuración de Baraka Con Baraka hay uso de los assist de los movimientos Alberto, gracias, manito Se va para allá Más grabar video y tirar fotos Para que ustedes la vean aquí, que otra cosa Se va para allá, hace un vlog Voy a ver si alguien de la comunidad Manda saludos a Latinoamérica, a todos los latinos Sonifol, quien sea Yo, say hello to all the Latinoamerican players Y all this shit Yo, russian people in this shit, what's going on? Eh, vamos a gozánolo para allá Vamos a gozánolo Uh Casi bling Los Lin Kuei no son ninjas Pero Sub-Zero está loco Para nosotros siempre ha sido un ninja Sub-Zero Ahora dice que no son un ninja Yo, gracias por suscribirse Omar What's going on? Welcome to the stream Uh, préndete Oh shit bro Si, 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 está bueno que me agarre Oh my god bro Ah, pero esa patada rota Hay una forma de hacer patada, bro Con Sub-Zero que quita más vida, pero A veces no fallo y a veces no me quiero arriesgar Pero, aquí no maté Exacto Ese fucking hombro, loco Cuanto es que queda, loco Che, coña Este bloca roto Qué tío ¡Suscríbete al canal! 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 a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Teddy! ¡Suscríbete! 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 1.8 millones Manito, pero un milloncito de dólares Ya, tranquilo, tú lo haces, tranquilo No de pesos, porque los pesos son una mierda Un milloncito de dólares Imagínate, o sea, 55 mil dólares Eso es Pile Cuarto Digo, mi amor, llégate tarde como quiera ¿Qué es eso? No Se hubiese empleado eso congelado a un muchacho No, tú no me dijiste, yo te dije que iba a comprar Ahora, tí, tí, tí Un milloncito de dólares, muchachos, ya Felicidad De dólares No de pesos, de pesos no dan para nada Un millón de pesos no dan para nada Increíble, este país los cuartos no valen aquí en Dominicano Un millón de pesos en Dominicano Eso no dan para nada Hola, hola Esto no dan para nada Gracias por ver el diferencia No te congélate. ¡Ah! Salió tarde mi show. Le falta luego, salió tarde. De euro, vale, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?